Matemáticamente nosotros no podemos eliminar el medio. Lo que nosotros sí podemos hacer es reducir las metas, ¿verdad? Hacerlas a corto plazo para que sean más manejables. Entonces, en lugar de enfocarnos en metas de años, nos enfocamos en días, semanas o meses. Visualizar por sí solo no te va a llevar a alcanzar la meta, obviamente, es importante recalcar eso. Pero sí es importante que constantemente lo tengas presente para que tu mente busque maneras de llegar ahí. Tienes que entender algo. El problema del medio es parte del proceso. No lo puedes sacarle ahí. Va a pasar. Te van a bajar un poquillo el moquillo. Entonces, lo que tienes que entender es que tú puedes utilizar estas estrategias para reducirlo, para que ese efecto no sea tan grave, que se complienta en un punto final, en lugar de convertirse solamente en una coma. Estas son las estrategias que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Este es el GPS de tu vida, el lugar donde te comparto las estrategias que utilizo todos los días para construir mi ruta y te exhorto a que las intentes en tu vida también. A ver, si te funcionan, lamentablemente hay personas que ni tan siquiera se van a dar la oportunidad de tratar esto. Tú no eres de esas personas porque tú quieres acercarte todos los días a tu futuro yo. Lo único que te pido a cambio es que si te gusta lo que estamos haciendo, comparte esto con alguien que se pueda beneficiar. Dale like, suscríbete al canal. Por favor, coméntame qué temas quieres que traiga al GPS. Y si no te gusta, también déjamelo saber. Déjame saber qué puedo mejorar. Estamos aquí para aprender. Hoy voy a hablar de lo que se conoce como el problema del medio. ¿Alguna vez tú te has sentido súper motivado o motivada al principio de un proyecto cuando estás comenzando? Y de momento, en el medio, cuando ya estás ejecutando, como que se te baja. También sentimos mucha emoción cuando vamos acercándonos a la meta final del proyecto. Precisamente eso es lo que es el problema del medio. Tenemos muchas emociones cuando vamos a empezar un proyecto nuevo o cuando lo estamos acercando. Pero cuando tenemos que meterle ahí, cuando estamos en el proceso, no nos gusta que no estamos viendo resultados. Entonces, es lo que se conoce como el dilema del medio. Esa chispa inicial o el impulso final para terminar, pero en el medio, nosotros sentimos que es demasiado desafiante. Entonces, hay que entender varias cosas. El problema es que nosotros no podemos eliminar eso. Matemáticamente, nosotros no podemos eliminar el medio. Lo que nosotros sí podemos hacer es reducir las metas, hacerlas a corto plazo para que sean más manejables. Entonces, en lugar de enfocarnos en metas de años, nos enfocamos en días, semanas o meses. Hay algo que se llama el efecto gradiente de una meta y es que nosotros nos aumenta, nos da ese lo que yo le llamo el culillo. Estamos acercándonos al final de esa meta. Entonces, algunos ejemplos de esto son cuando, si alguna vez has corrido, cuando tú estás llegando a la meta en una carrera, tú quieres llegar a la meta y ahí es que tú echas el resto. Si estás haciendo algún tipo de competencia, también, como dije anteriormente, si estás en un proyecto grupal, cuando se está acercando la fecha, todo el mundo quiere echarle resto. Eso es lo que es el efecto gradiente. Entonces, nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor. ¿Cómo? Tú puedes reducir las metas en pedazos mucho más pequeños. Y así, tú vas a tener más efectos gradientes cada vez que las cumples. También, celebrar esos pequeños logros nos ayuda a sentir motivación. So, tú puedes utilizar este efecto gradiente para consolidar muchos hábitos. Por ejemplo, en lugar de ponerte una meta física de un año, tú puedes ponerte una meta física de una semana o inclusive de un día. Y ya mismo te voy a dar un ejemplo. Lo mismo puedes hacer con libros, ¿verdad? En lugar de ponerte la meta de leer el libro, ponerte una meta de leer una página o incluso un párrafo. Todo esto te va a ir reduciendo el problema del medio. También es importante nosotros visualizar, ¿verdad? Ese éxito final a donde nosotros queremos llegar. Visualizar por sí solo no te va a llevar a alcanzar la meta. Obviamente, es importante recalcar eso. Pero sí es importante que constantemente lo tengas presente para que tu mente busque maneras de llegar ahí. Y asegúrate de tener un entorno que te apoye. Que te esté rodeando de personas que realmente crean en lo que tú quieres lograr. Tu ambiente va a impactar grandemente si este problema del medio te afecta o no. Tus personas cercanas, en mi caso, yo literalmente le pedí a mi esposa que recuerde diariamente mi misión y mi visión y hacia dónde vamos. Y esto tiene un impacto bien grande porque la persona más cercana a mí y con quien paso más tiempo me está diariamente recordando, hey, tú eres esta persona. Esto es lo que tú estás buscando. Vamos para el millón. Yo tengo algo que yo le llamo la fórmula 111. Y es para mí la mejor forma de tú eliminar este problema del medio. Y es bien simple. La fórmula 111 es que primero tú tienes que empezar con tu visión, ¿verdad? Y eso es todo. El pin de ese GPS es bien importante. Dónde tú pones esa visión, hacia dónde tú te diriges. Así que yo voy a asumir que ya tú sabes hacia dónde tú te estás dirigiendo. Una vez tú tienes una visión, siempre exhorto a que la hagas de tres años, ¿verdad? Pero una vez tú tienes una visión de hacia dónde tú quieres ir, entonces el primer uno es qué yo puedo hacer este año, una meta de un año. ¿Qué yo puedo hacer este año que me acerque a esa visión? ¿Verdad? Que yo puedo hacer este año, una meta de un año. Lo próximo es, ok, ya tengo una meta de un año. ¿Qué yo puedo hacer este mes para acercarme a mi meta? Y luego el último uno, ¿qué yo puedo hacer hoy para acercarme a mi meta de un mes? Si nosotros hacemos este ejemplo, estamos en un momento donde las personas quieren bajar de peso, ¿verdad? A principios de año, etc. Quiero bajar 30 años. Primero mi visión, en mi caso, mi visión es tener el mayor físico posible, ¿verdad? Según voy aumentando en mi edad, en realidad yo lo que quiero es seguir aumentando y mejorando mi físico. De ahí, entonces diríamos, quiero bajar 30 libras. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Quiero bajar 30 libras este año. Esa es la meta de un año. Cuando tú llevas esa meta un mes, 30 libras un año son aproximadamente como 2 libras y media al mes. Ya las 30 libras no se ven tan difíciles porque en un mes, 2 libras no es imposible. Cada una de esas libras son 3.500 calorías, más o menos cuando haces la matemática y llevas esto a un día. Estamos hablando que en lugar de enfocarte en la meta de 30 libras, te enfocas en la meta de 300 calorías. O sea, aproximadamente es lo que da. 300 calorías es tan simple como bajar 150 calorías menos en comida, que es comerte un snack menos, comerte un refresco menos. La mitad de lo que estás consumiendo de arroz en una de las comidas, etcétera, etcétera. Y caminar 150 calorías es tan simple como caminar 30 minutos. Entonces ahí, cuando tú dices, yo puedo hacer esto un día, es mucho más fácil que enfocarte en la meta de 30 libras. No sucede con los libros, lo menciono ahorita. Yo, en mi visión, hace 3 años atrás, 4 años atrás, bueno, en realidad hace más años, pero ya se ha ido acercando. Era convertirme en un experto en desarrollo personal. Y esa era mi visión, hacia allá yo iba. Y ese pensar que estoy cada vez acercándome más y que soy considerado una persona que tiene vasto conocimiento en todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y hábito. Cuando hice eso, dije, ok, si esa es mi visión, ¿qué tengo que hacer este año? Ese primer año dije, voy a leerme 12 libros. Esos 12 libros, dije, ok, 12 libros se ven un montón. Voy a leerme un libro al mes. Cuando tú dices un libro al mes, todavía ves el libro ahí y dices, coño, mano. Bueno, lo que decimos que dices, tengo que leerme 10 páginas al día. 10 páginas es mucho más imaginable, es algo que tú puedes hacer. Así que esta es la manera en que tú eliminas ese problema del medio. Tienes que entender algo, el problema del medio es parte del proceso. No lo puedes sacarle ahí, va a pasar, te van a bajar un poquillo el moquillo. Entonces, lo que tienes que entender es que tú puedes utilizar estas estrategias para reducirlo, para que ese efecto no sea tan grave, que se complienta en un punto final, en lugar de convertirse solamente en una coma. No queremos que el problema del medio te aleje, te alcanzar finalmente la meta. Y algo que siempre digo, siempre diré, consistencia es mucho más importante que cantidad. Consistencia es mucho más importante que cantidad. Asegúrate de hacer un poquito todo el día. No trates de hacerlo todo un cantazo. Déjame saber qué otros temas tú quieres que yo te traiga aquí al GPS de tu vida. Por favor, déjame saber en los comentarios si esto, si tú crees que esto te ayuda a ti a cumplir las metas que tienes trazadas para este año. Si tú quieres que disfrutamos esto a profundidad, sabes que puedes escribirme a carlos.ganatudia.com y podemos setear una sesión 101 de coaching. También lo puedes encontrar en el link de mi profile de Instagram, carlos.figuero.pr. Si estás aquí, suscríbete al canal, comparte esto con alguien que se pueda beneficiar de ello. Dale like. Si nos estás escuchando en Apple y Spotify, no olvides de darnos 5 estrellas y darnos un review. Y nada, activa tu GPS, construye tu ruta. Nos vemos la semana que viene. Yeah. Boom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!